Vamos a llevar a cabo en este momento la coronación de la reina y le pedimos de favor a la señorita Ana Belén Vázquez Montañez de la comparsa Tlatiza Pan se pasa al frente su representante Sergio Lara Víquez vamos a llevar a cabo la coronación de esta reina y que salgan los chiflidos ahí están colgando a Ana Belén Vázquez de la comparsa Tlatiza Pan y su representante Sergio Lara Víquez y le entregan en este momento su reconocimiento ahí recibe el reconocimiento y su rango este es el aplauso para Ana Belén Vázquez toca ahora a las toca ahora el turno a la señorita Carla Gómez Camper Capistrano de la comparsa Tlali ella es Carla Gómez Camper Capistrano de la comparsa Tlali ahí los de enfrente están muy atentos ahí recibe el rango demamos la presidenta del DIN fuerte el aplauso a la Kirla Gómez y la Diana a la carna toca ahora el turno a la señorita Blanca Reyes Estrada de la comparsa Cuauhtémoc ahí va a ser la coronación el regidor Carlos Lara Silva y la regidora María Magdalena Mier Castellanos ahí estamos viendo la formación de la reina la regidora Magdalena Mier Castellanos y el regidor Carlos Lara Silva están llevando a cabo en coordinación con su representante el Pidio Orozco Barrera quien recibe su reconocimiento en este momento fuerte el aplauso para ella toma ahora el turno a la señorita Diana Isabel Salgado Jiménez de la comparsa San Juan con su representante Teresa Rodríguez Hurtado y la corona también el regidor Carlos Lara Silva y la regidora profesora María Magdalena Mier Castellanos Marily Guadalupe López de la comparsa Tierra y Libertad con su representante Mónica Perdomo y llevará a cabo la coronación el regidor Margarito Valle Gomozieca y la licenciada María Concepción Velázquez Galvez regidora de Hacienda ahí vemos ahí coloca la corona acompañada de su representante y su chenelo ahí recibe de manos de los regidores de su banda juramos en su reino de su reino de su reino es así como estamos llevando a cabo la población de la reina que está participando en las diferentes comparsas y venga el aplauso para la señorita Marily Guadalupe López de la comparsa Tierra y Libertad se encuentra ya con nosotros la regidora de turismo Berta Álvarez Valero fuerte el aplauso para ella toca ahora el turno a la señorita Mitzi Centeno Cortés de la comparsa de la comparsa La Chancla con su representante la ciudadana Edith Gómez Lara y realiza la coronación el regidor Margarito Valle y la licenciada María Concepción Velázquez Galvez de la comparsa ok ahí están las borras ahí están las borras poniéndole ambiente venga la diana reina ok toca vamos a llevar a cabo ven el aplauso para el rey más feo de Tlaltizafán de la comparsa La Chancla a ver alguien que se sienta más feo que él ahí está la coronación del rey feo en este momento de la comparsa La Chancla ahí le van a poner su corona es el rey feo el rey el rey feo ahora después ahí está la comparsa cuidado porque va a aventar algo ella ahora sí que les está aventando una verdura ahí en su momento lo juntan ok vamos ahora sí llegó sí llegó la de turismo ok recibamos con un fuerte aplauso a la señorita Liliana Calván Carpintero por ahí se ven Liliana ok ahorita vienen bueno vámonos ahora con la entrega la entrega de un reconocimiento a la comparsa más antigua hoy en día de Tlaltizafán la encargada es la señora era la señora Eusebia Lara Zúñiga quien nació el 14 de agosto de 1933 y falleció el 24 de agosto de 2011 recibe el reconocimiento de la comparsa La Chancla la más antigua su hija la señora Edith Gómez Lara es la comparsa más antigua y recibe en este momento su reconocimiento de manos del presidente municipal les pedimos mucho respeto y que se escuchen las corras porque es la comparsa más antigua y les pedimos atentamente un minuto de aplausos porque falleció el año pasado la señora Eusebia Lara Zúñiga y hoy se le entrega este reconocimiento por ser de las más antiguas venga el aplauso para la comparsa La Chancla venga venga el aplauso para su hija con falsa la chancla de las más antiguas recibe Edith Dómez Lara no llegó la reina la chancla así es que con esto concluimos con este evento de coronación y nos quedamos al baile con Caudillo del Sur gracias les pedimos con un fuerte aplauso a nuestras autoridades les recordamos que el baile del día martes el baile del día martes es totalmente gratis así es que todos los que entren se van a quedar se va a cerrar pero de todos modos va a ser gratis así es que no se va a sacar a nadie esto por parte del presidente municipal y de su cabildo venga el aplauso porque el día martes baile gratis para todos ok despedimos a nuestras autoridades principales agradecemos a las reinas por favor si son tan amables para quedarnos quedarnos ya con el baile otra vez bueno un saludo para el piolo y una banda de chileluya de Uchimilco aquí estamos en el izapán con todo el garrabalazo ahí nos vemos ahí nos estamos viendo una 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 ya llegaron ya llegaron ya llegaron bueno tenemos 6